Segundo bloque, aquí estábamos hablando con el arquitecto, le damos la bienvenida. El ingeniero, Mario Busto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ah, es que vos sabés que esto es así, viste, esto es cuando te dan un pase rápido en el fútbol, viste, y si vos no estás atento, en vez de parar con el pecho, le pegas con el hombro. Exactamente. Te hay que tocar en primera. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, la verdad. Gracias por venir. Día miércoles, como siempre. Habíamos dejado pendiente el tema de los estadios de Catar, ¿sí? Claro, hablamos el miércoles y el viernes fue el sorteo. Sí. La verdad que nos tocó una zona linda, la verdad. Yo estoy muy alegre de cómo nos tocó el sorteo, así que bueno. Sí, quedamos viendo los cuatro primeros estadios y ahora vamos a ver los otros cuatro. La verdad que sí ha hecho un trabajo muy bueno en Catar. Es la inversión más grande de un mundial. Sí, me imagino. Inversión en zonaria. 14 mil millones acá, 200 mil millones de dólares. Así que para que tengas comparación del último mundial, lo que se invirtió, a lo que se invirtió ahora. Y después que pase el mundial, esos estadios van a quedar allí. Por eso muchos de los estadios se desarman. Qué lindo sería levantarlos así, llevarlos. No, no, sí. Por eso muchos de los estadios, vamos a ver uno hoy, de que son desarmables, varios de ellos. Así que si tienen lo que les envié para mostrar las placas. Habíamos visto los cuatro de arriba y ahora vamos a ver estos cuatro de abajo. El quinto estadio, el estadio de la educación. Está en un lugar como sería la ciudad universitaria aquí de Córdoba. Ese estadio va a quedar para la universidad y es probable que algún jeque compre algún equipo como para que Catar tenga un, la próxima si puede, para que tengan un equipo más. Ahí está, el estadio de la educación. Piensen que se hace todo eso para 40.000 espectadores. Luego se sacan las butacas, se le donan a distintos lugares del mundo y ellos van a tener que hacer con estos estadios distintas cosas de infraestructura. Este es realmente inconfundible. Es como si fueran las carpas nómadas que tienen los pueblos nómadas que andan en Catar. Hicieron un estadio con esa forma. ¿Para qué? Porque está asemejado a una carpa gigante. Cuando se termine el mundial, que es un estadio de 60.000 espectadores como el chato, se va a desarmar también toda la parte de la estructura exterior y va a quedar para servicios generales que tienen que ver con toda esa zona. Ahí creo que se va a jugar el partido inaugural. Va a tener un aforo de 60.000 personas, la verdad que es muy importante. Y la ingeniería que lleva a armar este tipo de cosas desarmables. Vamos al próximo. Albaid se llama. Este es el estadio más grande que va a tener este mundial. Allí se va a jugar la copa, la final. Allí Argentina va a jugar la final. Es mi prestación. Ah, qué predicción. Muy bien, hay que decreditarlo. No, y fíjense que abajo está Argentina con Arabia Saudita y Argentina con México. Van a jugar en ese estadio que tiene capacidad para 80.000 espectadores. Y se lo ve muy lindo, ¿no? Es el mejor estadio, el más grande de todos. Todo su techo tiene paneles solares. Con eso tiene autosustentable. Tiene la posibilidad, no de la gran iluminación que tienen las canchas, sino de todo lo demás. Y además, este estadio está decorado con seis puentes porque todo alrededor del estadio hay un lago. Así que solamente se accede por puentes y se va a poder utilizar todo lo que tiene dentro del estadio porque le van a bajar la cantidad de espectadores una vez que lo desarmen. Ese estadio hasta hotel tiene adentro. Para que te den una idea, podés ver de la habitación de tu hotel el partido. Quiero la foto, papá. Y quiero la foto, papá. Quiero la foto, papá. Debe salir barato. Y bueno, y bueno, y vamos al próximo, el último de todos, que este sí es un estadio que fue hecho, se llama Estadio 947. ¿Vieron cómo acá en Córdoba que nosotros tenemos 0351? Sí. Bueno, Qatar es 947. Lo hicieron con 947 contenedores marítimos. ¿Se acuerdan que yo decía de las casas? Sí. Bueno, ese estadio es el único en el mundo que se ha hecho de esta manera. Allí va a jugar Polonia con Argentina y se va a desmontar totalmente porque todo se va a reutilizar en otras cosas y es el único estadio que se ha hecho de esa manera. Está al lado del puerto de la bahía de Doha. Así que en ese lugar va a quedar como un gran parque y el estadio va a desaparecer una vez que se termine el Mundial. Claro, porque la mayoría de estos estadios no estaban construidos. No, y no tienen... Especialmente para este evento, para el Mundial. Exacto. Y no tienen aquí tantos equipos como para esto. Así que bueno, estos son los ocho estadios. Además, han hecho falta un millón doscientas mil operarios para trabajar en ellos y lo que hay que lamentar o lo que uno tiene que poner de manifiesto es que son grandes obras de arquitectura y de ingeniería, pero también hay muchos operarios que han fallecido haciendo esas obras. Por COVID, por mala gestión de las empresas y nosotros desde la OIT, que sería la Organización Internacional del Trabajo, hicieron un llamamiento a que se tomaran precauciones y no se hicieron. Y bueno, toda la gente que venía de afuera, nosotros les comentábamos que los sueldos que se pagaban eran altísimos. Se pagaban dos mil euros, dos mil quinientos euros por cada operario de la construcción. Muchos nigerianos. Claro, pero ¿qué pasa? La forma de contratarte es, te retengo el pasaporte, te hago un convenio por dos años y si te pasaba algo, no hay como acá que hay sindicatos y todo. Vos te enfermabas y te tenías que ir al hospital, que no es barato. ¿Por qué? Porque ellos dicen que te pagan bien. O los lugares donde vivían todos hacinados, uno agarraba COVID y todos los otros agarraban COVID y bueno. Así era el sistema. La OIT ha hecho muchos llamamientos. En Alemania, en Noruega y en Suecia, los jugadores salían con una camiseta que decía Derechos Humanos de Catar, para que se viera ya hace dos o tres años lo que estaba pasando. Es lamentable, pero bueno, lo tenemos que decir porque así como alabamos estas obras, grandes obras de infraestructura, también los operarios que sin ellos no se llegaría nunca a hacer este tipo de obras. Es un país, como decías vos, Pato, complicado. Complicado en cuanto a las reglas y bueno. Además, estoy seguro que ningún catarí trabajó como obrero ahí, ningún catarí. Ahí laburaban todos extranjeros, de países de menor cuantía económica, donde falta el laburo, venían de otras zonas a trabajar. Le pagaban, como dicen, un sueldo más o menos bueno, capaz que juntaban una moneda para volverse a sus tierras con algún ahorro. Pero el catarí no laburaba ahí, no tocan una pala, una cuchara, eso ni... Claro. Eso te puedo asegurar. Pero, ¿sabes qué? Ya te digo. Se acostumbró a que lo sirvan. Bueno. Exactamente. Y tienen una moneda para que eso ocurra. Sí, han invertido muchísimo. Así que bueno, a disfrutar de las obras y recordar también las cosas que pasan.